El legislador Wagner Jiménez presentó la propuesta de declarar la romería de Cotobrús como patrimonio inmaterial de Costa Rica. Lo anterior pretende que dicha peregrinación sea reconocida de interés público, lo cual en su efecto ayudaría al municipio cotobruceño a obtener mayor apoyo en divulgación y promoción a dicha tradición religiosa. Los romeros de Cotobrús son un grupo organizado que año a año emprenden su peregrinaje desde este cantón hasta los pies de la negrita en la basílica de Cartago, una tradición que recoge una serie de valores inmersos en la familia e implica una logística de planificación de gran envergadura. Dicha propuesta será analizada en los próximos días en el plenario legislativo.